Buenas tardes. Soy José de San Martín, el Libertador de América. Y quería invitarlos a la clase 4 de Inteligencia Artificial de mañana jueves 1 de agosto a las 20 horas donde veremos esto y mucho más hecho con esta nueva tecnología. Los esperamos en este curso dictado por Belén y Luis y organizado por el Instituto y desde Trelew.